Par, par, no, no se puede continuar, que no, ya en la magia te mandó, ahora tengo que marchar, sin estar mejor, sin impuestas, soledad, se muere el cielo sin cuestión, quizás maquinará brille el sol, si no sufras más, quizás mañana luz follando aquí de atrás, y si me dices que todo me esperará, entre la luz que en mi sendero nublará, y todo me veré, como un ave que retorna a oscuridad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre y siempre tú me das, tú me das. No sufras más, quizás mañana luz follando aquí de atrás, y si me dices que todo me esperará, entre la luz que en mi sendero nublará, y todo me veré, como un ave que retorza a oscuridad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre y siempre tú me das, tú me das. No sufras más, quizás mañana luz follando aquí de atrás, no sufras más, quizás mañana luz follando aquí de atrás, y si me dices que todo me esperará, entre la luz que en mi sendero nublará, y todo me veré, como un ave que retorza a oscuridad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre y siempre tú me das, tú me das.